Hablamos con Condis, que es la vicepresidenta de esta marca increíble, Divan, que el año pasado cumplió 50 años, nada más y nada menos, y aquí en Marbella ya vemos la presentación tan bonita, y por supuesto aquí en Nicómez y Molina, es el sitio ideal, el enclave, el marco perfecto para presentar joyas divinas y únicas y glamurosas. Bueno, qué bonito, de verdad, me ha encantado el concepto, y yo quiero saber un poquito más, porque me contaba que el año pasado cumplió 50 años, que son muchos años, esta firma francesa, y que quiero saber un poquito más, cuéntame cómo fueron los comienzos, cómo ha sido la trayectoria también. Pues la marca empezó hace 50 años, fundada por Jean Dinvan, que trabajaba en Cartier, y que hace 50 años decidió dejar Cartier para crear unas líneas de joyería para la mujer de hoy, la que trabaja y la que necesita unas joyas que puede llevar de día, de noche, y que sean muy cómodas, siempre con el objetivo, que sea una segunda piel todo el día. Entonces la marca tiene varios íconos, uno de ellos, por ejemplo, son las esposas, las menots, y luego siempre se ha inspirado de objetos de la vida cotidiana para crear sus creaciones. Hay una que es una cuchara de afeitar, por ejemplo, que es de oro blanco, de oro rosa, que es un homenaje porque el único momento que estaba compartiendo con su padre siempre era cuando se afeitaba por la mañana. Entonces tenía como muchísimo valor, muy emotivo para él. Y luego también ha sido el primero en crear los anillos cuadrados, diciendo que los dedos al final no son redondos, son cuadrados, y las alianzas son, es el anillo, la pieza que vamos a llevar todos los días. Entonces también es muy conocido por haber hecho estos anillos cuadrados. Entonces ya vemos que la comodidad es la parte fundamental. Muy importante, y siempre aplicando un tratamiento de los metales preciosos, tanto por fuera como por dentro, para que sea lo más agradable y delicado en la piel. El objetivo es que una mujer se pueda ir a la cama y que hasta llegue a olvidarse de quitarse las joyas para dormir, de lo cómodo que estás. Eso está muy bien. Bueno, tenemos que hablar también de este llavero, que me contamos una historia muy bonita también. Y que bueno, pues ahí lo estamos viendo, es precioso. Sí, el llavero ha sido la primera vez que lo hizo. Normalmente los dos llaveros se unen, entonces tenía por una parte las llaves de su casa y por otra parte la llave del taller. Entonces el objetivo era que cuando podía, pues podía separar los dos llaveros para quedarse con menos llaves a la vez, según la necesidad que tenía. Me encantó la historia que me ha contado de los llaveros, porque es de verdad, todo tiene un porqué en la vida, ¿no? Y me imagino que los diseñadores de tanto prestigio, ¿no? También tiene una fuerte, bueno, pues inspiración, fuente de inspiración, no sé cómo lo hacen, pero siempre están creando cosas nuevas. Y esta me ha encantado. ¿Alguna cosa más que resaltar? Bueno, toda la colección que está aquí de los 70s, por ejemplo, también está inspirada de lo que es la anilla del mismo llavero. Entonces realmente todo ha ido de una cosa tras otra. Hay una conexión que se llama Chincheta, que también era un homenaje a un amigo suyo que era creativo, que estaba con Chincheta hace rato para la inspiración. Entonces siempre ha ido así, siempre con líneas muy, muy finas y con un objetivo de intentar que el cierre no sea algo que queramos esconder, sino que sea casi la pieza central de la pieza. Entonces también es una cosa muy inspiradora. ¿Cuál es la colección? ¿Cuánto tiempo más está expuesta aquí en Gómez y Molina, en Puerto Rico? Espero que mucho tiempo, pero esta exposición la hemos montado para hoy, para el lanzamiento y luego la gente podrá encontrar a Dean Van en Gómez y Molina con mucho gusto, cuando quieran. Pues enhorabuena, le deseamos también a los diseñadores, de verdad los felicitamos porque son preciosos, son finos, elegantes y cómodos, lo más importante. Muchas gracias.